Si en realidad no fuera aquel que yo creía ser podrás mostrar con convicción quién realmente eres tú Serás hoy capaz de no caerte sin tu disfraz tu corazón se rompe igual que un flag de cristal y a lo lejos logro escuchar que tu voz me comenzó a llamar cuando el tiempo se quiera congelar sé que me despertaré y caí en un abismo oscuro y sin final escapé con rapidez al de mi vida me sentí como si al fin volviera a respirar rompamos hoy las paredes de una vez en un lugar del mundo en que la luz se da y no quiere volver podrás estar seguro de que tú ya la encontrarás si todo se rompe si todo se rompe lo hacen camino a casa llega el cuerpo de exploración y levi le corta el dedo a reiner saca a eren reiner avienta titanes aparece el titán sonriente pero como eren es prioridad levi lo lleva de regreso al muro sin que eren active eren active la coordenada y mira al no ver que eren active la coordenada se lleva a historia ocurre el arco de la insurrección de manera similar hasta la parte donde rod secuestra a eren rod se inyecta el suero como no hubo intervención de kenny se convierte en un titán regular de 15 metros kenny quería ver una pelea de titanes así que liberó a eren eren como titán mata a rod kenny se inyecta el suero pero lo rechaza y muere hacen un golpe de estado 22 likes para la parte 3 las piezas que quedarán y a lo lejos logro escuchar el temblor del mundo y su final desde cero hoy comenzarás hasta luego debo decir me caí en un camino oscuro y sin final y sentí que lo soñé en la realidad incapaz de olvidar a la bestia que está hambrienta otra vez hasta allá de la tempestad mi mano está esperando por ti esa espada haz la beso la depresión con toda tu fuerza antes de caer sin más